La lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente en nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén predicando públicamente en nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron su a suprimirlo. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. La iglesia gozaba de paz en la fidelidad del Señor. La iglesia gozaba de paz en la fidelidad del Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Los recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor en la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Con la verdad. O sea,еромos de la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad. Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que condene nuestra conciencia. pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Querido, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nominus Bobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Gloria a ti, Iomine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sabiento mío que no da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Verbum Domini. La Sibii Christe. ¿Saben cuántas veces la palabra permanezca en el pasaje de hoy? El pasaje de hoy es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. ¿Cuántas veces? Ocho veces. Ocho veces el Señor utiliza la palabra permanezcan. Y es en este breve pasaje. Las primeras dos, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y la tercera y cuarta veces, simplemente dice, así como el sarmiento no puede dar fruto por cuenta propia si no permanece en la vid, es igual con ustedes si no permanecen en mí. Y la quinta vez, todo el que permanece en mí y yo en ellos dará mucho fruto porque sin mí no pueden nada. Y la sexta y la sexta vez, todo el que no permanece en mí será tirado como un sarmiento y se seca. Y la séptima y octava, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que desean y se realizará ocho veces. ¿Creen que el Señor quiere que permanezcamos en Él? Yo creo que sí. Después de utilizar la palabra ocho veces, por seguro, quiere asegurarse que sepamos muy en el fondo que Él quiere que permanezcamos en Él. Y esto es muy importante. ¿Ustedes quieren ser fecundos? ¿Quieren evitar ser lanzados al fuego? ¿Quieren ser útiles al Señor resucitado? Entonces, hemos de permanecer en el Señor. Y cómo permanecemos en el Señor al cumplir sus mandamientos. Así como la carta de San Juan dice hoy, cumplir sus mandamientos es permanecer en el Señor resucitado. Permanecer en estado de gracia es permanecer en el Señor resucitado. Al hacer lo que Él pide de nosotros es permanecer en el Señor resucitado. Sé que muchos que nos ven por televisión o nos escuchan por la radio, no solo en Estados Unidos, sino probablemente desde Inglaterra, Australia, Indonesia y otras partes del mundo. Ese es el Padre, el Padre Eterno, que los está llamando para que permanezcan en Jesús, así como nos pide que permanezcamos en Él. Y a pesar que hay algunos que aún están en situación de encierro, lamentablemente, el Padre es misericordioso y concede este medio para que ustedes permanezcan en el Señor resucitado a través de esta misa televisada. Y muchos de ustedes han expresado agradecimiento y estamos agradecidos por estos medios durante ese tiempo difícil que empezó el año pasado. Alabado sea Dios por su gracia, por su misericordia y por su plan en medio, incluso en medio de esta dificultad como esta pandemia. Nosotros, los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, realmente sentimos gran humildad por la gracia de Dios y su plan de misericordia. Hoy, Dios ha hecho posible a través de nuestra fundadora, la Padre Angélica. Fue hoy, hace 34 años, que nuestra pequeña comunidad religiosa fue fundada. Fue el 2 de mayo de 1987 en la fiesta de San Atanasio, el santo de hoy que hubiéramos celebrado. Fue doctor de la iglesia, defensor de la divinidad de Cristo y proclamador de la Palabra Eterna y Chacar del Señor resucitado Jesucristo. Dios nos llenó de humildad totalmente al llevarnos a permanecer en su Hijo resucitado a través de esta forma de vida, que nos esforzamos en vivir lo mejor que podamos, no somos perfectos, intentamos vivir lo que el Señor nos llama a hacer. La mente nos hace humildes al llamarnos a predicar y enseñar la fe católica como medio para permanecer en Él. La mente nos llena de humildad al llamarnos a llevar la verdad, la hermosura de la iglesia católica al mundo como un medio de permanecer en Él. El Señor nos llena de humildad al llamarnos a permanecer en Él por medio de llamar a muchos, no solo a ustedes, sino a muchos, a través de estos medios modernos a que lleguen a conocer la verdad con amor, para que todos lleguen a amar la verdad y el amor encarnados. Su nombre es Jesucristo. No solo predicando y enseñando la fe católica, no solo llevando la hermosura de la iglesia, no solo llamando de regreso a las ovejas escarriadas al rebaño, sino que el Padre nos llama a que permanezcamos en su Hijo literalmente a diario a través de nuestros tiempos de oración, en especial ante el Santísimo Sacramento expuesto. Personalmente esto es lo que me atrajo a esta pequeña comunidad, los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna. Cuando yo recién vine aquí a visitar por primera vez, creo que fue en 1995, por ahí, en enero, recuerdo que vine aquí la primera vez y me uní a los hermanos en oración, abrió mis ojos para poder ver cómo los hermanos rezaban cada mañana y cada mediodía y cada noche, cada tarde, cada noche, ante el Santísimo Sacramento expuesto. Y en aquella época, yo no estaba, yo no sabía que las comunidades eran juntas ante el Santísimo Sacramento expuesto. Puede que oraban en la capilla, puede que oraran frente al tabernáculo, pero no como el nuestro, donde oramos frente al Santísimo Sacramento expuesto. Yo pensé, esto es maravilloso. Es tantas horas que puedo pasar con el Señor. Los friars tienen acceso total al Señor resucitado en nuestra capilla las 24 horas del día. Los siete días a la semana, desde que me levanto en la mañana, muy temprano, puedo ir y pasar mis primeros momentos del día con el Señor en la capilla. En el medio del día, puedo ir a la capilla a buscar fortaleza con el Señor. Y en el atardecer, o en la noche, no importa qué tarde sea, puedo tener adoración en privado con el Señor Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento. Verdaderamente, estamos muy bendecidos al tener acceso, de poder permanecer con nuestro Señor Jesús resucitado y poder compartir esa bendición con ustedes a través de esta red televisiva. Todos estamos llamados, todos nosotros estamos llamados a permanecer en el Señor Jesús resucitado. Y el Padre quiere que, literalmente, permanezcamos con su Hijo presente en la Eucaristía. Literalmente. Cualquier joven hombre que anhela este tipo de vida, cualquier joven hombre que me esté escuchando en este momento, o cualquiera de ustedes, que conozcan a algún joven hombre que quiera, quizás, que quizás tenga una vocación, quizás no tienen idea, así como yo no tenía idea, sino que una hermana, la defunta hermana Filomena Hsu, de las Hijas de la Caridad, me preguntó si yo había pensado en ser sacerdote. Nunca se me había ocurrido, hasta que ella fue la primera que me hizo esa pregunta. Nadie jamás me había preguntado. Así que quizás el Señor quiere que ustedes le pregunten a alguien, a algún joven que considere esta vocación, que considere esta forma de vida. Obviamente, quizás ustedes, jóvenes, quieran este acceso total para permanecer con el Señor resucitado, cualquier hora del día o de la noche, o quizás estén cansados de que las iglesias eran muy temprano, o que no habrán suficientemente temprano. Quizás el Señor les esté permitiendo que experimenten este cansancio para poder hacerles dar, que se den cuenta que hay algo mayor que el Señor tiene para ustedes. Que consideren fervorosamente, si es que el Señor los está llamando a que se unan a nosotros, no solo para que tengan este gran medio de permanecer en el Señor, sino compartirlo con los demás, también, de manera que más y más permanezcan en el Señor también. El Señor llamó a Pablo, como leímos un poquito en los Hechos de los Apóstoles, el Señor llamó a Pablo, antiguamente conocido como Saulo, quien estaba muy lejos, muy lejos de permanecer con el Señor resucitado al principio. Llamó a este primer perseguidor de la iglesia a que permanezca con el Señor, y él, una vez que se convirtió, permaneció en el Señor y quiso que otros también permanecieran con el Señor. Incluso aquellos con quienes debatía, como vemos en el pasaje de ahí en particular, él debate y habla con los helenistas. Estos no eran helenistas cristianos, eran helenistas judíos, y tenían cierta ira en contra de Saulo, de Pablo, y querían matarlo. Realmente querían matarlo. Trataron de matarlo, así que estos primeros cristianos lo alejan y le hacen proseguir para que sea salvado, para que no sea asesinado. Y a veces la gracia de Dios obra obviamente, pero también tenemos que utilizar nuestra prudencia también cuando hay peligro. Queremos salirnos del peligro. Es algo natural. Es instinto en nuestro corazón, que el Señor pone en nuestro corazón. Aléjense del peligro. Así que estos primeros cristianos trataron de salvar a Pablo, dependiendo de la gracia de Dios también. Y él prosiguió y predicó en otro sitio. Nuevamente, este perseguidor de la iglesia, el Señor le llamó para que sea su instrumento, de manera que otros permanezcan en él. Recuerden, ocho veces, ocho veces hoy, el Señor utiliza la palabra permanecer. A pesar de la circunstancia, circunstancia en que nos encontremos en la vida, el Señor quiere que todos nosotros permanezcamos siempre en él. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dice el Señor. Todo el que permanece en mí dará mucho fruto. Gracias.